La jurista Paulina Araujo presenta algunas observaciones en el proyecto del Código Integral Penal. El primero dice que no existe proporcionalidad de penas y expone un ejemplo claro de tipificación de delito de violencia interfamiliar y la usura. Muchos sabemos que la violencia psicológica, la lesión psicológica es muchas veces más grave de superar que una lesión física. Aquí las penas, como está contemplado, irán desde 30 días hasta 3 años. Y si usted le compara con la usura, los chulqueros sube la pena, van a tener de 5 a 7 años. Pero ¿cómo es posible que la integridad psicológica de una persona sea menos importante que la propiedad? Mauro Terán, ex magistrado de la Corte Nacional de Justicia, también presenta cuestionamientos al Código. Califica de absurda la idea de sancionar penalmente a la persona jurídica. La persona jurídica no puede cometer delito, puede cometer algún tipo de infracción administrativa, infracciones civiles. Y no puede estar en el ámbito penal. ¿Cómo le mete preso al Banco Central? ¿Cómo le mete preso al diario El Comercio? Sin embargo, ellos hablan de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esas son aberraciones jurídicas, son no batadas. Araujo y Terán coinciden en que las arbitrariedades existen en varios artículos del extenso cuerpo normativo. Dificultará su aplicación. Yo lo veo desde el punto de vista del proceso penal, tiene muy buenas intenciones, pero en la practicidad va a tener problemas. Y la interpretación de los delitos es tremendamente complicada porque hay unos que son muy abiertos. Es decir, deja al arbitrio de la autoridad que entender por esa conducta. Se aplicaría la acumulación de penas, lo que no sabemos es cómo se va a acumular. Hay que establecer grados de acumulación y sobre todo la prevalencia del delito más grave, del menos grave, etcétera, en función de la acumulación, ¿no? Entonces no es cuestión de simplemente decir, se va a establecer el principio. Criterios que surgen a pocas horas que la Asamblea inicia el debate final para la aprobación del Código Integral Penal. José Quispereteú, el canal de las noticias.